Buenos días a todos, es un placer, espero que me estén escuchando bien. Es un placer poder participar en esta excelente iniciativa para poder compartir experiencia dentro de esta industria. Así que agradezco especialmente a Gerardo Rujillo, en nombre de Copimat y de AMCA, esta invitación. Mi nombre es Genaro Pérez. Lo que me interesa destacar en este momento es que yo soy ingeniero eléctrico, sin embargo, me fui desarrollando en toda la línea blanda de competencias. Y tengo curso en Biología del Conocer, soy coach ontológico, liderazgo estratégico, excelente. En toda esa línea de cosas me cambió un poco el foco de todo mi trabajo. Respecto a experiencia en gestión de activos, la verdad que a través de TWPL, de Good House Partnership Limited, he participado más o menos en ocho proyectos de gestión de activos en América Latina, en Costa Rica, varios en Colombia, en Brasil, Perú, Chile. Se me olvidó decir algo inicialmente, por favor, solicitarles que apaguen el micrófono y el video, de tal manera de que no haya mucho ruido ambiental. Pero, sin embargo, en este tipo de charlas yo estoy abierto a que me hagan preguntas, a pesar de que está pensado hacerlas al final de la charla, no tengo problema en que la hagan a través del chat, porque yo prefiero que nos vayamos entendiendo más que terminar bien ordenadamente la charla. Como yo no veo el chat, Claudia me avisará por el micrófono si hay alguna pregunta y la asumiremos inmediatamente en ese momento. ¿De qué queremos conversar? Vamos a tratar primero, acotar de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura en gestión de activos, preguntarnos si se requiere un cambio cultural dentro de gestión de activos, ya que la norma se supone que es para muchos tipos de culturas diferentes, y si hay cambios que yo creo que se requieren, las causas de este cambio, la forma tradicional de enfrentarlo, y después acercarme a cuál es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Respecto a la metodología misma, no voy a alcanzar a hablar de ella hoy día, solo la voy a mencionar. Espero que tengamos la oportunidad de, en una próxima charla, dedicarnos a ella en forma específica. Partiendo entonces, yo quiero acotar lo siguiente. Cuando hablamos de cultura, es un término demasiado amplio, aquí lo estamos entendiendo como un conjunto de prácticas y estilos de trabajo que caracterizan la forma de trabajar. Para aterrizar esto, voy a utilizar en este momento que estamos pasando la Copa América, el fútbol. Eso que estamos viendo ahí es la selección de Uruguay. A mi juicio, entre paréntesis, no voy a calificar si es buena o mala, si gana o no gana, pero voy a decir que sí, tiene, a mi juicio, la selección que tiene el estilo de trabajo más característico. Por lo menos acá le decimos la garra charrúa. Hay otras selecciones que también tienen estilo muy interesante, como la de Brasil. Pero nadie habla de la garra de Brasil. Se habla del juego bonito de Brasil. Son cosas que caracterizan esa forma de hacer. Y voy a decir que los estilos se concernan sistémicamente. Es decir, la garra charrúa se mantiene independiente de los jugadores e independiente del estrenador. Y el tema, el mecanismo de mantener estos estilos es bien simple. Si un jugador no es un buen representante de esta garra, simplemente no llega a la selección. O un estrenador no es contratado, sino cultiva esta forma de jugar. Por lo tanto, es casi una profecía autocumplida de que se mantiene. Lo mismo pasa en Brasil. Bueno, esto nos pasa a nosotros en la forma de trabajar de las empresas también. ¿Una empresa tiene cultura de liderazgo? Si tiene cultura de liderazgo, esto significa que todos los gerentes existen, o la gran mayoría de ellos, ejercen liderazgo de la misma manera. Si cada uno lo hace de manera diferente, la empresa no tiene cultura de liderazgo. La pregunta, entonces, ¿es bueno o malo tener cultura de liderazgo? O tener una cultura en diferentes aspectos, en una organización. Y aquí hay otro punto que me interesa dejar inmediatamente claro. La cultura es solo un habilitador para alcanzar los objetivos que se desea alcanzar. Si A representa la situación actual de la empresa, y yo estoy pensando que quiero ir a una situación D, que es la situación deseada, tengo que recorrer un camino. Y la pregunta es, ¿el tipo de práctica y estilo de trabajo que yo tengo, me ayudan o me impiden recorrer el camino que estratégicamente defino para poder llegar donde yo quiero llegar? Entonces, ¿es bueno o es malo tener cultura? Depende. Si la cultura que la empresa tiene, o estos rasgos culturales, apuntan en la dirección correcta hacia dónde quiere ir la empresa, es excelente. Pero, si esos rasgos culturales se oponen hacia la dirección que voy, no es muy bueno, porque cuesta mucho más producir el cambio por estos mecanismos de conservación de las formas de trabajo que se tienen. Se hace escuela. Por ejemplo, el liderazgo, uno aprende el liderazgo de sus jefes. ¿Cómo se hace? Entonces, ahora déjenme agregar otro tema, y voy a pedir disculpas porque estos temas me apasionan y son amplísimos, así que por lo tanto tengo que tratarlos muy esquemáticamente. Por eso que acepto las preguntas en forma inmediata. Es que la cultura tiene un carácter estructurado, estructural. No depende tanto de los ejecutivos. Depende de variables, de mercado y de los tipos de desafíos que cada industria acepta. Después de eso lo voy a explicar un poquito más. Entonces, el tema es que las empresas históricamente se desarrollan de acuerdo con el tipo de problemas que resuelven y los mercados que tienen que enfrentar. Y si estas cosas cambian, ¿ya? Entonces se desalinea la forma de trabajar que requiero para conseguir los cambios. A partir de estos conceptos, entonces, tengo que enfrentar el tema de si se requiere cambio cultural en la gestión de activos. Porque la norma, lo dicen expresamente las normas internacionales, que son multiculturales. Si eso es cierto, pero al mismo tiempo yo quiero ver lo siguiente. Si pongo el ejemplo de la ISO 55.000, tiene una serie de cláusulas que ahí están mencionadas. Contacto, liberado, planificación, etc. Pero por sobre estas cláusulas, tienes principios y fundamentos de las normas de gestión de activos. Y eso corresponden a habilitadores considerados esenciales para una implementación exitosa. Estoy utilizando frases de la norma. Y esos principios son los que están puestos ahí en la PAS 55.000. En la ISO 55.000 no aparece esta figura, pero aparecen como cuatro o cinco páginas en que describe y desde el fondo son los mismos principios. Sería interesantísimo cada uno de estos discutirlo y conversarlo. Lo que significa holístico, una visión general, sistemático, ¿no es cierto? Sistémico, que significa tener una visión de las componentes y sus relaciones entre ellas, fundamentalmente integrado. Ahora lo que voy a saltar directamente a decir en mi experiencia, cuáles son las principales brechas que yo les he dado que existen desde este punto de vista de estos rasgos culturales que se requieren. Los principios no se encarnan en ninguna cláusula en particular, pero es una forma de enfrentar el trabajo en todas ellas. Bueno, ¿qué es lo que he visto yo? ¿Qué es lo que falta fundamentalmente? Primero, una visión integrada de cómo opera la organización. En general, las áreas de las organizaciones son islas, trabajan cada uno por separado con su objetivo, existen malas relaciones muchas veces por visiones parciales del trabajo. Lo segundo, falta una visión de largo plazo. Las proyecciones normalmente se hacen a un año, y estoy hablando de todo tipo de proyecciones. Estoy hablando de proyecciones financieras, tributarias, de planificación de repuestos, de estrategias de mantenimiento, etc. Y la norma espera que se haga durante todo el ciclo de vida, y estos significan estilos de trabajo. También otro tema es la toma de decisiones óptimas, por mencionar algunas. Las decisiones algunas veces se toman decisiones técnicas o financieras, y hay mucha discusión entre ellas. Las dimensiones que participan en las decisiones son mucho más, y las decisiones para que sean óptimas tienen que ser inclusivas, tienen que asumir riesgos, etc. No solo una discusión entre costo y desempeño. Ahora, también planteo como tema el tema de sustentabilidad de los cambios. Lo puse en otro color porque a mi juicio esto pasa en otra dimensión, pasa después. Uno de los problemas que hay que enfrentar es que estos proyectos muchas veces se hacen, se terminan muy bien, se retira el consultor, y lentamente todos los cambios empiezan a desaparecer, y volvemos a lo mismo. ¿Cómo logramos que los cambios sean sustentables? Entonces, el proceso de transición cultural al cual me refiero es cómo logramos que estos estilos de trabajo que sí la norma requiere para tener una implementación exitosa, realmente se gestionen en la dirección que se requiere. Las causas del cambio. Esto es muy rápido. Déjenme decir solamente la forma de estructurar nuestras organizaciones las heredamos desde la revolución industrial y fueron diseñadas para conseguir algo muy diferente. Era para que los campesinos, sin formación ni habilidades manuales, se pudieran integrar al trabajo industrial ya en escala mayor. Hoy día los desafíos son totalmente diferentes. Abajo puse fotográficamente solamente algunas escenas en que se ve cómo se veían las fábricas en el tiempo de la revolución industrial. Una foto actual es algo absolutamente diferente. Sin embargo, en los temas centrales, la estructura y la forma de operar de las empresas han cambiado muchas cosas, pero no la suficiente. Los conceptos centrales se generaron en ese momento. Un tema que me interesa introducir es que, desde el punto de vista del liderazgo estratégico, se entienden diferentes tipos de problemas o desafíos. En forma muy simple, me voy a referir al tipo 1, y es, si miramos la columna final, hablamos de desafíos técnicos. Estos desafíos técnicos, las soluciones son claras, hay que tener la capacidad o si no se contrata para hacerlo. Les pido, sáltense al tipo 3, que es el desafío que se llama adaptativo. Lo central es que requiere aprendizaje. Aquí no hay nadie que pueda decir cómo se hace. Necesariamente hay que conversar entre todos los involucrados y todas las soluciones tienen pro y contras. y empiezan a requerir otro tipo de cosas. Todos los problemas tienen una parte técnica y una parte adaptativa, pero los tipos 3 son fundamentalmente adaptativos. Los grandes desafíos a mi juicio que hay en la implantación de estas normas son fundamentalmente adaptativos. Y no se tiene la capacidad de, no se tienen las competencias, históricamente no se han desarrollado las competencias para poder enfrentarlos. Respecto al carácter estructurado de la cultura, fíjense, abajo está el tipo de problema, si son eminentemente técnicos, o en la parte superior, si son participativos, o sea, los problemas que tengo que enfrentar son adaptativos. Si son problemas técnicos, le es suficiente para tener éxito con una estructura jerárquica. Es el jefe el que sabe, el que ordena, el que dice cómo tiene que hacerse. Si los problemas son básicamente adaptativos, el jefe no puede resolverlos por decreto. Necesariamente tiene que producirse una estructura participativa. Ahora si nos vamos al otro eje, que es la orientación hacia el mercado, si yo tengo un mercado cautivo, o si en el otro lado tengo un mercado tremendamente competitivo, también es un tema que marca. Por lo tanto, se forman diferentes tipos de empresas. Si una empresa tiene mercado cautivo y resuelve problemas técnicos, genera una forma de trabajar burocrática. Si una empresa participa en un mercado tremendamente competitivo, y al mismo tiempo, tiene muchos problemas adaptativos, pensemos en Google, pensemos en cualquier empresa de comunicaciones, se genera una organización innovadora, que involucra, etcétera, a lo largo de la historia. Bueno, este modelo, que es un modelo universitario de Harvard, al final lo que hace es clasificar los diferentes tipos de industrias que existen. Y nos llama la atención. Fíjense, aquí están las de energía, por ejemplo. Históricamente han sido fundamentalmente técnicas, y con mercado bastante cautivo, pero ahora está cambiando. Ahora está cambiando hacia acá, hacia más parecida a las de telecomunicaciones. Entonces, de aquí, de energía, para transitar hacia allá, se puede generar cuál es el vector de cambio cultural, y se puede definir estrategias y una cantidad de cosas. Pero depende mucho más de estas características y del cambio de los mercados que de los ejecutivos mismos, las formas de trabajar. La forma tradicional de enfrentarlo se piensa en lo siguiente. El problema de la forma de trabajar tiene que ver con problemas de valores, con mentalidad. Y desde ahí lo que define el comportamiento de las personas. Y el comportamiento de las personas aparece en los sistemas de trabajo. Si esto es así, entonces, la forma de enfrentarlo está en cambiar la mentalidad y los valores de la persona. Y para eso, yo tengo que definir cuál es la cultura deseada y después de eso, hacer fundamentalmente campañas comunicacionales predicando qué es lo que tiene que cambiar, cómo tiene que hacerse. Y lo que trágicamente puedo decir es que eso históricamente no funciona. Simplemente los cambios no pasan. Uno escucha, escucha, lindos logos, muchas cositas, pero después ni siquiera las ve y el comportamiento. Las prácticas y los estilos de trabajo siguen igual. Hay estudios muy interesantes de Boston Consulting, lo voy a plantear también, súper simple, en que se ve cómo dramáticamente viene cayendo la productividad en todo el periodo. Y en Japón, en la Unión Europea, en Estados Unidos, desde 5 o 6% a 1%, y cuando investigaron, perdón, cuando investigaron por qué, se dieron cuenta que el problema fundamental es un problema de insatisfacción laboral. Hablan por ahí, hay variaciones, por supuesto, de un 11 a un 20% de personas comprometidas. hay como un 60% más que son personas prácticamente indiferentes, pero descubrieron que hay como 20 en 24 personas que son activamente no comprometidos, los que trabajan en contra. Entonces, el tema central es que solo predicar cuáles son los valores que hay que cambiar al parecer ha resultado ineficiente. Vámonos entonces a un problema de entendiendo el cambio. Y esto es una introducción a la propuesta que nosotros hacemos. Miremoslo desde la biología. Si yo muevo el brazo, circula sangre y se desarrolla el bíceps, produce más células. Eso es el mecanismo sistémicamente como funciona. Si yo lo muevo, desarrollo el bíceps. El bíceps en el momento que se desarrolla no tiene la menor idea cuáles son las razones por las cuales yo muevo o no muevo brazos. Simplemente circula más sangre y se producen células. pero nadie mueve el brazo si no tiene un sentido. Puede que sea carpintero, físico, culturista, trapecista, cualquier cosa que me lleve a mover el brazo. Y este es un fenómeno que no se entiende. Una cosa es la práctica que tengo que generar para desarrollar más células y otro es por qué, cuál es el sentido que yo tengo para mover el brazo. Estos dos mecanismos son esencial en encontrarlo. Es como andar en bicicleta. ¿Cuál es el motivo que tengo yo para andar en bicicleta? Y otro, es que para andar en bicicleta tengo que subirme a la bicicleta y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si no, nunca voy a aprender a andar en bicicleta. Ahora, las dimensiones del cambio en el caso de las personas no es una, no es solo el lenguaje. El lenguaje es emoción y corporalidad y las tres cosas van en conjunto. Normalmente los cambios se plantean de un punto de vista exclusivo del lenguaje, racional, no basta. También, uno va a un seminario y escucha algo y le parece súper interesante, a la semana está actuando absolutamente igual como lo hacía antes. Si estas tres dimensiones no se cambian integralmente, el tema es que no se vuelve a los hábitos, vuelven a dominar nuevamente la situación y no permiten inconsistencia entre ellas. Nietzsche lo dice muy bonito, dice, con el lenguaje yo puedo mentir, pero el gesto me delata. Por lo tanto, la formación tiene que ser integral. Voy a tratar algo muy cortito también de neurociencia. pensábamos que los genes tenían que ver nada más que con la herencia. La verdad que hay una plasticidad neuronaria en el cerebro y hay una plasticidad genética, ¿no es cierto?, en que los genes nuestros intercambian miles, miles de sustancias químicas con todo el resto del cuerpo y la tendencia entonces es a tratar a ayudar a que el cuerpo se adapte a las situaciones que tiene. Eso significa que hay sistemas de trabajo, estilos de trabajo que nos hacen más talentoso y que esto es biológicamente, o sea, realmente, biológicamente somos más capaces y esto se hereda a los hijos también. Lo trágico es que también la información, esta afirmación vale en negativo. hay sistemas de trabajo que nos impiden ser inteligentes, nos hacen más tontos y es dramático porque eso incluso se hereda hacia los hijos. ¿Ya? Bueno, se torna súper relevante entonces que uno trabaje en empresas que tienen buenas formas de trabajar y por eso que los profesionales buenos no se quedan en empresas que trabajan mal, y se producen nuevamente estas rutinas de conservación. Entonces aquí estoy planteando que hay una interacción entre los sistemas de trabajo y las personas. ¿Ya? y esta relación si lo miro por el lado de la norma de gestión de activos se plantea toda una visión de sistemas de trabajo ¿Ya? Desde la política de gestión de activos, del plan estratégico de gestión de activos, los planes de acción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no se logra producir los cambios en las competencias de las personas, eso que está planteado puede transformarse en letra muerta, en documentos que no llegan a practicarse. Bueno, a partir de eso, además, quiero, con este acercamiento a las necesidades del cambio, señalar que el cambio tiene que vencer hábitos. Entonces, el hábito, perdón, el cambio requiere tensión. Si tenemos una escala de tensión y por un solo el tiempo y nuestra actividad sería la que muestra la curva, lo que estoy diciendo es que existe una tensión uno, que es la tensión mínima. O sea, si no produzco esa tensión, resulta que no pasa nada. Pero también existe una tensión dos, que es máxima. Es decir, si la sobrepaso, el sistema colapsa, entra en problema, la distancia entre el T2 y el T1 es la distancia de cambio efectivo. En uno, evado, en el otro, crisis. ¿Qué es lo que pasa en las empresas que han resuelto permanentemente temas muy técnicos? Es que no han desarrollado la competencia para esto y esta escala se produce en que la distancia entre el T2 y el T1 es demasiado corta. no permite un espacio como para hacer trabajo y para que se produzcan cambios, primero tengo que bajar de uno y después tengo que subir de dos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Requiere toda una estrategia de cambio que es necesario ver y prever para cada empresa en particular. eso va a significar que tenemos que enfrentar conversaciones difíciles y esas conversaciones difíciles hay muchas maneras de enfrentarlas. Las políticamente correctas que no cambian nada porque uno dice lo que el otro quiere escuchar, lo que yo llamaría guerra de trinchera es que es ponerse a pelear y tampoco sobrepasa es contraproducente. Las diplomáticas que son tienen la mejor intención pero no logran le tienen miedo al conflicto por lo tanto no producen y las generativas que son realmente decir las cosas como son pero decirlas de una emocionalidad y con estrategia adecuada. Esa forma de enfrentar estas conversaciones requiere una serie de competencias genéricas relacionales saber escuchar en forma activa pero no solo escuchar el lenguaje escuchar la corporalidad escuchar desde qué emoción se está hablando y legitimarla son temas que hay que cambiar no temas que hay que condenar saber generar ambientes emocionales productivos saber establecer y administrar compromisos en forma impecable saber fundamentar nuestros juicios tenemos opiniones y algunas veces las tenemos porque se nos formaron históricamente solamente saber diseñar tipos de conversaciones todo ese tipo de cosas resulta fundamental ensayar estas competencias para poder enfrentar un cambio en forma muy diferente qué es lo que planteamos nosotros como metodología el enfoque propuesto y lo dejo después con esto voy terminando luego lo dejo para que ojalá podamos hacer algunas preguntas y conversar algo primero el tema es al revés son los sistemas de trabajo y las competencias de las personas las que van definiendo los comportamientos y esto genera el cambio en la mentalidad de valores las palancas de cambio están en ese lado yo puedo aproximarme a saber acuérdense del desarrollo del bíceps yo tengo que aproximarme a saber cuáles son los músculos que quiero desarrollar pero para que eso se produzca tengo que ser capaz de encontrar un sentido al cambio para cada una de las personas no para mí en función del tiempo voy a ser súper drástico no logro generar sentido para enfrentar los cambios simplemente porque a la empresa le interesa hacer ciertos cambios para que la empresa tenga más productividad y cosas así eso movía al 20% del personal al resto no y los intercambios los sentidos no son contradictorios entre la empresa y lo que necesita la gente pero hay que conocer cuáles son los sentidos que mueven a la gente para ponerlo entonces una estrategia desde el cultura que el objetivo central es que los participantes descubren y practiquen formas de trabajar que les permitan resolver sus problemas concretos y esto se hace formando equipos de áreas que están en conflicto de personas que están en conflicto etcétera es un trabajo netamente relacional en ese trabajo relacional los equipos tienen que enfrentar sus problemas comunes reales a resolverlos reales y esto es lo que le da sentido a ellos pero este es un trabajo que tiene que ser supervisado tiene que ser con un experto que tiene que ser consultor que tiene que ser mentor tiene que ser coach también para que en su forma de resolver sus problemas reales vayan descubriendo formas de trabajar productivas en nuestra experiencia voy a decir que esta forma de trabajar es súper efectiva produce cambio en corto tiempo es práctica y simple de aplicar no estoy diciendo que sea simple de diseñar y déjenme decirle lo siguiente es extremadamente rentable es impresionante los niveles de rentabilidad que se consiguen con esta forma de trabajar cuál es el punto es que el facilitador tiene que ser alguien que entienda los problemas de la industria tiene que tener estas capacidades de consultor de mentor y de coach y desplegándose y combinándola en cada momento hay momentos para escuchar hay momentos que hay que decir hay momentos que hay que reflexionar con profundidad me imagino que hay inquietudes espero que hayan inquietudes respecto de lo que está planteando quedo abierto a preguntas que quieran hacer bueno yo sé que empleé montones de conceptos que son diferentes a lo tradicional y que esto es una conversación incómoda en general pero el tema acá no se trata de ser de mantenerlo una conversación siendo coherente con lo mismo que yo estoy diciendo no se trata de mantener una conversación políticamente correcta los temas que hay en este momento los desafíos que están presentes son enormes y si en estos proyectos de gestión de activos a ver lo que voy a decir los proyectos de gestión de activos a mi juicio son súper buenos para la empresa y eso significa que si y son rentables la tengo casi asegurada la rentabilidad si yo gasto uno seguramente voy a recobrar uno coma cuatro uno coma cinco o dos con toda facilidad ahora si se presta la debida atención a estos problemas de cambio de estilo en vez de invertir uno voy a invertir uno coma dos pero voy a conseguir ocho es enorme la rentabilidad que produce cuando se rienta las definiciones estratégicas de la empresa siguen igual pero es una empresa que trabaja en forma absolutamente diferente que hace explotar las competencias de su gente que se expande todo el trabajo el problema es que lo escuchamos esto desde la forma tradicional de verlo y no lo valoramos y quizás el principal aporte que he buscado es decir empiecen a pensar ¿ya? toda persona que es contratada como dijo Demi hace muchos años atrás todo el que entra a trabajar entra con la mejor intención ¿ya? donde se transforma en una persona burocrática indiferente con poco interés en la empresa en la forma de trabajar de la empresa nuevamente muchas gracias a todos